Igor Jesús, jugador de la selección brasilera, estalló de risa tras ser consultado por la selección peruana. ¿Por qué tuvo esa reacción? Así iniciamos con toda la información mis amigos peloteros. Arrancamos. Tras ser consultado por Perú, Igor Jesús estalló de risa en conferencia de prensa. El delantero no pudo contener la risa y estalló en carcajadas al ser consultado sobre el juego de la selección peruana. ¿Por qué tuvo esta reacción ante la pregunta? Luego de la victoria sobre Uruguay el último viernes, ganamos 1-0, la selección peruana tiene otro semblante anímico, pero sigue siendo consciente de su situación en las eliminatorias 2026, penúltimos con 6 puntos. Ahora este martes, 7.45 pm, tendrá un nuevo reto, de visita y contra Brasil, que atraviesa un presente regular, ocupando el cuarto lugar con 13 unidades. Previo a este choque, la prensa brasileña mantuvo una conversación con Igor Jesús y Luis Enrique, ambos jugadores de Botafogo. El primero, al ser consultado por la bicolor, no pudo contener la risa y tuvo un ataque de carcajadas. ¿Cuál fue la pregunta? Referente a su próximo duelo, le consultaron cómo ve el delantero a la blanquirroja, sabiendo que previamente derrotaron a los charrúas, una selección fuerte en las eliminatorias. ¿Cómo ves a Perú, un equipo que viene de una victoria ante Uruguay, pero es un equipo que pega mucho? Preguntó el periodista. Apenas terminó de escucharlo, las carcajadas comenzaron en la rueda de prensa. La causa de las carcajadas sería un juego de palabras, según informó Lance, un medio brasileño, tras viralizarse el video en redes sociales. Pero el delantero no pudo contener el espíritu de quinta clase, y pronto lo asoció con el juego de palabras que suele difundirse en las redes sociales cada vez que Brasil se enfrenta a su rival, escribieron en su portal web. Cerca de un minuto, la alegría reinó en el hotel de concentración de la selección. Enrique, quien acompañaba a Igor en la mesa, también estaba en la misma situación y luego de un rato poco a poco la tranquilidad volvió. El comunicador, al ser testigo de la situación graciosa, aclaró lo que había dicho. Dije Perú el equipo, eh, explicó Osírez Nadal. Cuando logró hablar con más seriedad, el futbolista de 23 años respondió lo cuestionado. En el juego está el árbitro, independientemente del rival. Si es agresivo o no, el árbitro comprobará si hay una llegada más fuerte. Es un equipo, Perú, que ha ido creciendo cada partido, nos estamos preparando bien para que podemos lograr el resultado que es importante para nosotros, afirmó el jugador de Botafogo sobre el juego rudo que mostró el equipo de Jorge Frosati. Por otro lado, tras anotar el gol que aseguró la victoria de la Canarinha contra Chile, le consultaron sobre su presencia como titular, a lo que el delantero respondió. Dorival ha estado hablando mucho conmigo, me dio confianza, me eligió porque pensó que encajaba en su estilo de juego, agresivo en el marcaje, atacando el espacio y sosteniendo el balón en ataque para que el equipo respire un poco. Dijo que era, eso es lo que me estoy perdiendo, cuando tenga la oportunidad, lo haré, indicó. Perú versus Brasil, fecha, hora y canal. Por otro lado, Perú versus Brasil se enfrentan el martes 15 de octubre por la jornada 10 de las eliminatorias al Mundial 2026. Este partido comenzará a las 7.45 pm en países como Perú, Colombia y Ecuador. En cambio, en Bolivia, Chile y Paraguay iniciará a las 8.45 pm. Una hora más tarde, a las 9.45 pm, dará inicio en Argentina y Uruguay. En México, el choque comenzará a las 6.45 pm. Pergunta, ¿cómo se ve el Perú? Un time que viene de una victoria diante de Uruguay, pero es un time que bate mucho. Yo falei Perú, de nuevo, todas las 9.46, pero es el conciencia. Inc virtuebas a las 9.45 am. . . . . . Yo salí de Cuiabá muy cedo Yo creo que eso hizo Las actitudes, las indicaciones Lo que por ahí de repente podía conversar con los jugadores Aprovechaba cada vez que podían dar indicaciones A Callens le dio muchas indicaciones Porque veíamos evidentemente lo que le estaba costando el partido Pero tratando de llevarlo con calma a pesar de todo No creo que los cambios Uno se da cuenta de lo que buscaba Cuando mete a Brian Reina y Quispe Necesitabas más juego, necesitabas hacer el gol como sea Había que ganarlo Lo que sí me quedó el asterisco Es ese cambio de Sonne por Archimbo Por el lateral volante lo dejaba sin duda a Oliver Sonne Un pequeño detalle que creo que viene también al caso Y no es por hablar mal de otra persona Sino por levantar creo a la presencia de Fossati ¿Qué distinto se sintió el banco de suplentes con Fossati ahí? Y pienso directamente en ese instante de decisiones rápidas que se tuvo que tomar contra Colombia Que no estaba Fossati Fossati estaba en un palco expulsado Cierto Entonces Son pequeños detalles Son pequeños detalles que influyen En ese momento tomamos decisiones apresuradas No quiero hablar de nombre No quiero mencionar a nadie en específico Pero tomamos decisiones apresuradas sin tener al jefe del comando técnico En el campo Es verdad Y eso marca una diferencia Sin duda Sin duda O sea tener al técnico Que es la voz de mando justamente Hablando de autoridad En el análisis que hacíamos de Bielsa por ejemplo O sea la importancia de la autoridad Es clave en una dirección de un equipo De un equipo humano Y se evitan confusiones También Y se evitan confusiones Y la voz de mando La primera y la última voz El teléfono malogrado Y todo lo demás Sin duda Lo que definitivamente nos terminó jugando en contra En ese partido frente a Colombia Escuchemos la palabra de Miguel Araujo Justamente el autor de la única conquista Con la que Perú le ganó 1-0 a Uruguay En principio muy contento Agradecido con Dios Más contento por el esfuerzo que hizo el grupo Creo que plasmamos todo lo que trabajamos durante la semana Y me voy más emocionado por eso que por el gol Un partido muy duro Creo que nos tocó enfrentar a Uruguay Con jugadores de elite Pero creo que el grupo supo manejar Creo que le cerramos muy bien los espacios Atacamos por banda como nos pide el técnico Y creo que hicimos daño Creo que acabamos un primer tiempo muy bien Y el segundo entramos con mayor fuerza Que fue la victoria del equipo En la Saga, en la línea de tres La verdad esto es del entreno más que todo Creo que el apoyo que el mismo Kaiser El mismo Abraham que le tocó ahora Callens, el mismo Aldo Nos apoyamos mutuamente Creo que crecemos De eso se trata De crecer, de apoyar, de aprender Yo creo que sigo aprendiendo Por ahí con los consejos que me da el Kaiser Con los consejos que me da Aldo Así que esto es de todos Esto es de todos No solamente la línea defensiva Creo que hicimos un gran trabajo En la parte de atrás Pero arriba también Lo que corrimos Lo que metimos Lo que jugamos Es la verdad para aplaudir Los últimos 10, 15 minutos Que lo viví dentro del campo Escuché a toda una hinchada Apoyarnos a full Y creo que eso también Te motiva Creo que te da ese empujoncito Para lo que sea Para ese correr Para ese meter Para ese empujar Y creo que Decirle simplemente gracias Lo hablamos Lo hablamos eso En la mitad de tiempo Creo que dijimos Si a este Uruguay No ponemos pata fuerte Y como dice el profe Creo que Esos pequeños detalles De ganar un balón dividido Vamos creciendo en jugadas Vamos creciendo en acciones Y creo que Tuvimos muchas También muchas ocasiones De gol Buen juego Nos vamos contentos ¿No? Por lo que planteamos Por lo que Creo que por lo que dimos Más que todo Creo que esa sensación De salir Del campo Y sentirte bien Lo vi en el Camerín Con todos mis compañeros Los que entraron Hasta los que no jugaron Creo que Se sentían tan bien Por esa entrega Que dimos Y así finalizamos Mis amigos Con el video Del día de hoy Gracias por vernos Y nos vemos En un siguiente contenido Como siempre Hasta la próxima